8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Pigmenio Barra. Señor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Manuel. Buen día, Sofía. Buen día. Buenos días a todas y a todos. ¿Ya más tranquilo? Pues yo no estaba intranquilo, la verdad. Pues no parecía, ¿eh? ¿Eh? Pues no parecía tan tranquilo, más bien. Bueno, es... Uno también... Es un debate muy bueno que se dio, ¿eh? Uno también se calienta. Eso. Se calienta y se vale, pero traté de mantenerme, pues, ecuánime. Hay acusaciones que no puedes tolerar. Primero, porque están fuera, son falsas. Y segundo, porque están fuera de lo acordado. Nosotros íbamos a discutir lo que decían las candidatas. El debate. Nosotros íbamos a discutir lo que dos personas, tres personas, que están nada menos y nada más, que aspirando a la presidencia de la República, iban a decir. Y no a sacar el expediente personal falseado del oponente que tiene sentado en la mesa. Ciro varias veces dijo, bueno, usted no es el tema. Sí, yo les pido que por favor regresen al tema. Pero ante acusaciones de ese tamaño uno tiene que decir. Y me faltaron muchas cosas. Porque mi biografía es pública. Porque lo que he hecho se conoce, salvo cosas que no me toca a mí expresar. Yo no soy un correo y veidile. Yo jugué porque las partes así me lo pidieron. Un papel en la construcción de un proceso fallido de negociación. Y lo hice por la paz. Y lo hice porque las partes así me lo pidieron. Y lo considero honroso ese papel. Entonces tuve que decirlo. Tuve que decirlo. Y nos salimos de la discusión. Porque la discusión tenía que haberse ido. Empezamos con un acuerdo general sobre el tono del debate. Sobre el formato del debate. A mí me faltó decir una cosa que iba inmediatamente. Además a señalar. ¿Del formato del debate? Empecé del formato del debate. Luego tuve el disenso general. Le dije estoy de acuerdo contigo. Pero estuve un disenso general. Y después iba a hablar de una cosa fundamental. Me pareció sorprendente que en un país donde el presidente tiene el 73% de aceptación. En la selección de las preguntas, todas las preguntas tuvieran un sesgo de rechazo. Entonces ese rechazo no me parece que sea el de la audiencia que preguntaba. Sino el de los moderadores que escogieron las preguntas. Claudia lo dijo. Y en un formato tan apretado y tan malo. O sea, de puros balazos. Muchas preguntas, pocos balazos. Menos es más. En un formato así. La selección de las preguntas es clave. Tampoco dejó mucho espacio para decir. Espérate. Claudia dijo. Sí. Espérame tantito. Venís. No estoy de acuerdo. Pero no se pudo ir a más. Y esa era la forma. Y hoy en mi artículo hablo de dos cosas. Digo que a los estrategas. Digo primero que la derecha es rehén de un ejército de estrategas, analistas de imagen pública, expertos en comunicación. Y que diseñan con el mismo libreto cómo aparece su candidata y cómo aparecen sus escuderos. Y todos llegan con gimmicks, se dice en publicidad. No sé, ganchos. O cliffhangers, le decimos nosotros, cuando hacíamos las telenovelas más cercanas al género, pensábamos en el final de lunes, en el final de miércoles y en el final de viernes. ¿Qué te engancha para que el día siguiente regrese la audiencia? Pues termina rompiendo la fotografía. El problema es que la fotografía es del presidente con más aceptación de la historia de México. ¿Pero la rompió? Pues es un suicidio. Te rompo en mil pedazos. Y te digo, mirando a cámara y con lágrimas en los ojos, me fallaste. Eso es un arrebato melodramático. Igual que el de Xochitl. Esta es la bandera que voy a defender. La saco al revés. Protestando, dice. La saco al revés porque protesto. No, eso lo dijo después. Sí. La saco al revés porque la saco al revés. Pero todo eso es un diseño que parte de un olvido de un asunto fundamental. ¿Qué es cuál? De don Miguel de Unamuno. Ok. Que dice de escultores y no desastres es la tarea. La derecha salió provista de un arsenal de trucos publicitarios. Para tratar de impactar a la audiencia y de manipularla. Porque tiene, tiene, padece el síndrome del titiritero. O sea. Sigue pensando que mueve los hilos. Que tiene audiencias cautivas. Que puede manipular a la gente. No habla con gente consciente y responsable. Con gente consciente y responsable. Habla con gente convertida en rebaño. Y dice. Con este truco la muevo para acá. Y con este otro la muevo para acá. Y lanzo tres acusaciones gravísimas. Sin ningún sustento. Estás en los Panama Papers. ¿A cuenta de qué? Ya vio el último spot de Xochitl. Donde retoma una entrevista de Claudia Sheinbaum. Donde termina medio explicando ese tema. Ya no es el no. Ya no es el no del domingo. Si no es. Si es un asunto de mi abuela. Si es un asunto de mis tías. Y no sé si coincide. Pero luego las cosas que se intentan explicar. Como rebuscadamente. Xochitl tijeretea y pone como le conviene. Lo cierto es que no hay ningún asunto de lavado de dinero. No hay fortunas. Lo cierto es que hay un objetivo clave en la derecha. Que es la destrucción de reputaciones. Es lanzar acusaciones sin ningún sustento para destruir la reputación de personas honestas. Y es por el otro lado negar con un cinismo brutal. Es que soy empresaria. Acusaciones que no son acusaciones. Sino mostrar evidencia de hechos concretos. Que son al menos conflicto de intereses. Al menos. Al menos. O acusaciones que tienen. Que están en curso en juzgados. Como el cártel inmobiliario. Y que se sostienen con evidencias. Entonces por un lado acusas. Y por el otro tienes el cinismo brutal. De negar aquello que está en curso en los tribunales. ¿Qué le quedó finalmente el debate grabado? Porque yo digo. Al paso de las horas. Ya ve que hay esta insistencia. De repente termina un debate. Es quién ganó el debate. Entonces dependiendo de la encuesta. Pues es quién ganó el debate. Algunas encuestas ganó Claudia Sheinbaum. Algunas de redes sociales. Pero amplísimo. Ganó Xochitl Galvez. Pero yo me sigo haciendo la misma pregunta. Manuel. Sigan a alguien. Manuel. Manuel. Te lo pregunto. Vamos a poner en claro las cosas. Dices. En las encuestas ganó Claudia Sheinbaum. En algunas encuestas. En 12 encuestas. Lo que vi ayer. En Massive Coller. En la encuestadora de Xochitl Galvez. Ganó ella. Ganó. Abrumadora. En las redes. Depende como las veas. Ganó ella. Sí. Y sigue las cuentas. Los mismos que manejan Xochitl que presidenta. Son los que hacen tendencia. Narcopresidente. O narcocandidata. Los mismos. Es la huella de la operación digital de guerra sucia. Entonces seamos serios. El problema ya no es quién ganó el debate. La cuestión es por qué perdió Xochitl Galvez. Pero sí ganó alguien el debate. Sí. Sí. ¿Quién? ¿Y por qué? Ve los mítines de ayer de Claudia en el Estado de México. Pero los mítines ya han sido buenos para ella en semanas atrás. No, pero fueron mejores ayer. ¿Cree? ¿O sea, cree que sea una respuesta? Estapaluca. Sí, sí, sí. La zona del Estado de México. La zona de Oriente. Que siempre ha sido buena para el PRD entonces, ¿no? Pero 40 mil personas en el Zahualcó. Entonces lo que yo pienso es que el problema es por qué perdió Xochitl el debate. Entonces el análisis, parte del debate, del análisis que su propia gente hace. Dicen, pues porque se enojó, porque fue poco presidencial. Y tienen razón, pero es un análisis deshonesto e incompleto. Deshonesto, como lo dejamos ahí. Vamos a pausa y regresamos. Estamos con el PICMEN y Barra en esta mañana de este miércoles, miércoles 10 de abril del 2024. Volvemos.